... ...villa en Sierra Blanca, 1.995.000 euros... ...preciosa y espaciosa casa situada en una comunidad cerrada... ...que ofrece un ambiente tranquilo con hermosos jardines... ...en la planta principal tenemos una espaciosa zona de estar... ...y cocina separada... ...con acceso a una terraza techada y a los jardines con árboles frutales... ...en el primer piso hay tres dormitorios... ...cada uno con su propio baño... ...uno de ellos tiene un balcón que da a los jardines comunitarios... ...los otros dos comparten una amplia terraza soleada... ...en el piso superior tenemos una pequeña sala social y dos terrazas... ...una con hamacas y otra con barbacoa y jacuzzi... ...está distribuida en cuatro plantas conectadas todas ellas a través de ascensor... ...el sótano se divide en dos dormitorios... ...lavadero, trastero, sauna y garaje para dos o tres coches... ...la urbanización está ubicada en el corazón de Sierra Blanca... ...a sólo cinco minutos del Colegio Internacional... ...y a pocos minutos del centro de Marbella y de Puerto Banús... ...y a pocos minutos del centro de Marbella... ...si en food bessones es un65 cuadrado camino... ...quero del Marbella y de Puerto burns por... ...a forma de separar el mercado automón... ...loge el control en las fuentes de la Negative Podója... ...en tuve que defenderse los pocas... ...que honors el micro... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.